¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal, para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y como aprecias en el título de aquí abajo te traigo un nuevo book tag Sé que no es sábado de book tags, pero me encantó este tag y se los quiero compartir Lo saqué de la comunidad brasileña y pues consiste en que te saques fotos con tus libros Por eso se llama la selfie book tag Partiendo de unas categorías que les voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción Van las fotografías, espero les guste, espero les agrade Categoría número 1 dice selfie exclusiva, sácate una selfie o una foto con tus libros más caros Pues aquí la tienen Pregunta número 2 dice selfie original, sácate una foto con tus libros más difíciles de conseguir Pregunta número 3 dice selfie de color, elige un color en las portadas de tus libros y sácate una foto con él Después selfie fashion, busca tus libros con las portadas más bonitas y tómate una foto con ellas Después selfie de autor, sácate una foto con tu escritor favorito o con un libro que tenga la imagen de tu escritor favorito Selfie jinjan, busca un libro blanco y un libro negro y sácate una foto con él Selfie de hoy, sácate una foto con el libro que estás leyendo actualmente Luego dice selfie opcional, sácate una foto con los libros que quieras Luego dice selfie de género, sácate una fotografía con tus libros de tu género literario favorito Por último dice selfie librero, sácate una foto con tu librero actual Y ahí está Y ya para acabar este tag dice rueda todas tus fotografías en una secuencia de imágenes Aquí la van a tener Espero les haya gustado este tag, se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de para que leer Recordándoles que es un tag, voy a taggear, voy a etiquetar a muchísima gente Porque los quiero ver con sus libros y un montón de fotos quiero apreciar de ellos Lego y Rima está taggeado, Eric Regalapalabras está taggeado, Carlos de las Puertas de la Literatura está taggeado Mis compañeros del Yolo Books están taggeados, Karenina está taggeada, Tony Bede está taggeado, Paulina Leguizamo está taggeada Vane está taggeada, Jessy Castillejo también está taggeada, voy a taggear también a Nano está taggeado Voy a taggear a, también voy a taggear a Ian Melark, a Ozzy, a Osvaldo, a Adriana, a Jerry y a Paulina Torres, a Campos y a Fer Méndez A Brian Berumen también nunca lo he etiquetado en esto y voy a taggear también a Claudia de Claudia's Eric's Book A Clau, mi amiguis, vale, hasta la próxima